Lo que comprende del turno de este día, el periodo de este día, vamos prácticamente en blanco, usando en blanco, parece ser que la ciudadanía ha atendido las medidas de precaución a las que se les hace alusión constantemente y únicamente hemos tenido reportados dos accidentes, una volcadura sobre la avenida internacional sin lesionados y una salida del camino en el lugar 2000. Básicamente ha sido por el factor de que por la lluvia se acumula agua en las vialidades y en esta ocasión encercamientos. Entonces lo que sí se les pide a los automovilistas, primero pues que procuren transitar por los carriles donde exista menos acumulamiento de agua. Bueno, nos estamos dando cuenta que muchos de los conductores procuran ir a la velocidad que marca el señalamiento. Bueno, eso es en condiciones estables. Ahorita estamos hablando de condiciones adversas para los automovilistas. Entonces si la vialidad marca 80 kilómetros, bueno pues hay que ir a 40 kilómetros, porque las condiciones de la vialidad no nos permiten ir a la velocidad que marca el señalamiento. Entonces sí es importante que revisen sus neumáticos, que tengan un buen cuidado, que revisen las condiciones mecánicas desde sus vehículos. Ir atentos al volante. La cuestión de lo que viene siendo el desempañador del parabrisas, revisar los parabrisas que estén en un buen estado. Estar muy atentos, estar muy atentos a los cambios y a las situaciones del camino. Que tengan mucho cuidado de los peatones, hay que cuidar de los peatones. Evitar lo más posible algún atropellamiento. Y que consideren que la distancia de parada es de acuerdo a la velocidad a la que transitan. A mayor velocidad es mayor la distancia de parada de un vehículo. Entonces sí es importante que tomen en cuenta todas esas medidas. Gracias.